Daria nos demostrará delicadeza, gracia y armonía en sus movimientos con la danza egipcia. Fuertes aplausos para ellos. La danza del vientre, danza egipcia o correctamente llamada danza oriental, es la evolución escénica de diversas danzas antiguas tradicionales de Oriente Próximo, junto con otras del norte de África y Grecia. La evolución de esta danza es la moderna danza oriental o Rax Circle. El Rax Circle incluye movimientos de folclore egipcio, danza occidental clásica y contemporánea, con grandes desplazamientos, vueltas y movimientos de todas las partes del cuerpo, pero sobre todo de la pelvis. La evidencia de sus orígenes es escasa y altamente especulativa, aunque sin duda tiene una larga historia de Oriente Próximo. Los antecedentes más remotos de la danza podrían datarse en el antiguo Egipto, en el año 1300-1200 anfitrismo, donde se ven en algunos frescos mujeres danzando en posturas parecidas, tan solo vestidas con un faldellín arrollado a las caderas. Varias fuentes griegas y romanas, como juvenal y marcial, describen grupos de bailarines de Asia Menor e Hispania usando movimientos ondulados, castañuelas y ramates postrándose en el suelo, que recuerdan mucho a los movimientos asociados con la posterior danza del hielo. Hoy, las alumnas del segundo A de secundaria presentan una adaptación del Rax Shark, con vestimenta y honor a la diosa Chiropatria. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.